hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo tutorial de minecraft y hoy os voy a enseñar a cómo hacer un pequeño timbre para tu casa bien el timbre puede ser de distintas maneras para un timbre con solamente un bloque de nota que suene sólo un bloque de nota este sería el timbre cutre pero barato vale ya que bueno los bloques de nota no son precisamente baratos vale cuesta en redstone y tal pero bueno si ya tu nivel de su rival ya está un poco alto pues puedes hacerlo o si quieres si eres un map making pues mejor aún entonces bien sí que si quieres hacer una melodía vas a necesitar distintos bloques de nota vale uno al lado de otro y diréis cómo vamos a hacer eso bueno lo vamos a aprender pero a cambio de una cosa yo os enseño cómo hacer este tipo de timbre casero que bueno me he inventado yo vale o sea tal vez seguramente ya existe pero me lo he inventado yo vale ha sido totalmente mío sin ver ningún otro vídeo vale y yo y vosotros a cambio le dais like y os suscribís a este canal bien pues sobre todo compartirlo es chicos que no se os olvide por favor en fin vamos a enseñaros a cómo hacer este timbre si yo pulso en el timbre ahí está suena una pequeña melodía vale entonces abrimos la puerta y diréis porque has puesto este bloque de grava bien cuando tú andas se escucha un tipo de sonido vale si yo ando por encima de bloques de notas se escucha otro sonido distinto vale entonces el bloque de grava es para saber que bueno si no han pulsado el timbre vale esto es por si no quieres poner un timbre vale si si no tienes tanta red son o por lo que sea no quieres poner un timbre vale aunque sea chulo pues puedes poner un bloque de grava encima de la puerta y así cuando abran la puerta si no lo has escuchado vas a oír el bloque de grava vale porque la gente va a pasar por encima y va a escuchar el bloque de grava vale entonces este es un pequeño tip por si no quieres hacer el timbre o lo quieres hacer ultra sencillo vale entonces bien bueno para eso para timbre sí que os digo que vais a necesitar poneros el volumen de vuestro de vuestro minecraft ya que minecraft aún no te dice el sonido vale sin tener que escucharlo en fin nosotros pulsaríamos el botón sonaría el timbre abriríamos la puerta y no le meteríamos ningún susto a nuestro amigo que está aquí en el baño vale pues haciendo sus cositas entonces bien esto me ha pasado unas cuantas veces que bueno pues he estado yo que sé mirando mis pequeños cofres y de repente ha entrado un jugador sin tocar la puerta y vamos me he quedado frito vale porque cuando lo he visto pensaba que era vamos un enderman o lo que fuese vale entonces pues por eso tiene esta finalidad el timbre vale bien diréis aparte de esto lo podéis poner aquí vale y que cuando abrís es la puerta aparte de abrir la puerta también son hace el timbre vale que el timbre pues está aquí que es todo esto que ahora os enseñaré un poco el funcionamiento que tiene este timbre vale pero yo recomiendo más poner el timbre a un lado vale y la puerta a otro aunque sí que es verdad que si ponéis una puerta de hierro os recomiendo poner el timbre y la puerta de hierro al lado aunque eso va a ser un poco más difícil poner el buen el botón aquí vale eso es más difícil bueno nada no termina de ser difícil la verdad veo bastantes posibilidades en fin cómo se hace este timbre bien el timbre evidentemente vamos a empezar vamos nos voy a enseñar este ejemplo necesitamos un botón vale el cual vamos a poner aquí vale el botón con el cual vamos a pulsar el timbre bloques de notas vale que van a estar por aquí perfecto ahí pulsamos un poco perfecto muy bien acabas de quitar lo que no está perfecto y ahora pondríamos la redstone bien un problema que tienen los bloques de nota un bloque de nota vale si yo pongo este bloque de nota vale como veis suena veis que suena salen las las corcheras vale eso significa que suena si yo pongo encima un bloque o sea si yo encima del bloque de nota pongo un bloque ese bloque de nota ya no va a sonar por mucho que lo pulse vale entonces primer tip los bloques de notas no se ponen en medio de la redstone sino a un lado vale no puedes poner encima encima de un bloque de nota no puedes poner redstone vale porque la redstone es como si fuese un bloque vale o sea eso por el principio vale normalmente es lo que más fastidia cuando acabas de empezar vale entonces bien pulsaremos aquí y todos los notas todos los bloques de nota sonarían a la vez que pasa la gracia de que hayan tres bloques de nota es que pues oye se escuchan más que uno no me digáis que no si yo ahora pulso esto se escuchan más los tres vale aunque aunque la diferencia no sea muy hardcore se escuchan más los tres vale entonces bien haríamos así perfecto vamos a poner distintos lo que se nota para aumentar aún más el sonido vale y diréis eso para que te sirve bien pues si estás un poco sordo puedes aumentar el sonido de esta manera vale eso es algo que tendría que haberos enseñado vale y ahí está el sonido como podéis ver ha aumentado muchísimo vale que significa eso que cuantos más bloques de nota pongas más veces bueno pues más más fuerte va a sonar vale entonces aquí tendríamos el sonido continuo vale pero si yo este está con un tic pulso una vez pulso dos veces pulso tres veces pulso cuatro veces pulso cinco veces aquí hay un problema y es que aquí debajo hay piedra vale pulso cinco veces uno dos tres cuatro cinco aquí debajo también habrá piedra vale ahora os enseñaré por qué me fastidia tanto ahora seis pulsos uno dos tres cuatro cinco seis perfecto vale ahora siete pulsos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y bien este sería el principal vale ahí lo tenéis que suena con roca vale y bien ahora tendríamos un poco toda una escala vale una escala de notas y pulsaríamos el botón y sonarían todos a la vez formando un acorde que suena horrible bueno no se puede declarar ni acorde ahí lo veis suena fatal vale pero te enteras vale te enteras de que está sonando vale si suena fatal y diréis cómo puedo hacer que estos bloques de notas suenen en distintos tiempos bien simplemente pones distintos repetidores bien si me pone a llover perfecto simplemente tienes que poner los repetidores vale voy a ir poniendo aquí repetidores perfecto ahí está aquí no puedo hacer nada perfecto perfecto y perfecto ahora tendríamos una melodía algo extraña vale porque si todos están así paparán vale paparán vale ahí lo veis una escala súper continua si pongo dos tics vale antes ha sonado ultra rápido vale ultra seguido si yo ahora pongo dos tics vale empezamos con uno si yo ahora pulso una vez encima del repetidor para rara rara para rara 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 si pongo tres tics sonará así vale ahora se lo enseño papapapapapapapapapam vale y si yo ahora pongo el máximo de tics que hay que son cuatro tics sonaría así ¿Vale? Entonces, bien, evidentemente Si quieres más volumen, ya sabéis Ponéis así, ¿vale? Lo ponéis todo seguido, sin ningún tipo de repetidor ¿Vale? Recordad, el botón Tiene que comunicar Por los dos lados, ¿vale? Si queréis hacerlo así, entonces Sonaría nuestro bonito acorde Ironía, ¿vale? Ahí lo tenéis Pero si queréis que suene distinto con repetidores Bien, entonces Yo quiero que un pulso suene, yo que sé A 15 segundos De distancia de otro, bien Esto es muy fácil, aquí voy a alargarlo ¿Vale? Porque antes he hecho Una pequeña prueba, ¿vale? He estado aquí haciendo Pruebas con los bloques de notas Y ahora voy a alargarlo un poco más, ¿vale? Entonces Quitamos este bloque de notas, por cierto Si yo pongo un repetidor, ¿vale? Mirad, si yo pongo un repetidor Lo habéis visto El bloque de notas ha pasado por aquí O sea, el repetidor ha pasado por aquí Y el bloque de notas no ha sonado ¿Qué significa eso? Que solo suena cuando hay redstone Bien, aquí debajo Ahí está El sonido va a ser el mismo ¿Vale? Entonces Aquí están Bueno, estos primeros Con un tick, supongo Y pulsamos ¿Vale? Pam Pam Bien Hay más retraso que antes ¿Vale? Entonces vamos a ponerlos todos ahora ya Directamente a cuatro ticks ¿Vale? Para que veáis el retraso que podéis llegar a generar ¿Vale? Podéis generar el retraso que queráis ¿Vale? Es decir Con los bloques de notas puedes llegar a hacer lo que quieras Si quieres hacer una melodía del despacito adelante Puedes hacerlo Entonces bien Pulsaríamos aquí La redstone Iría por aquí ¿Vale? Y sonaría la misma nota Entonces aquí habría como unos cinco segundos A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale, más o menos unos cuatro y medio ¿Vale? Unos segundos Unos bastante No sé cuántos segundos hacen cuatro ticks Supongo que harían 0,25 segundos ¿Vale? Más o menos Me la juego Creo que cuatro ticks hacen 0,25 segundos O aproximadamente por ahí Pero bueno Vosotros lo podéis hacer por oído ¿Vale? Y bien Vosotros queréis hacer una melodía ¿Vale? Os he enseñado como alargar los El silencio ¿Vale? Os he enseñado como hacer distintos sonidos a la vez ¿Vale? Pero ahora vamos a lo más interesante A las notas ¿Vale? Como hacerlo que suene una melodía Ahí lo veis? Que suena todo completamente seguido ¿Vale? Vamos a quitar dos bloques Y vamos a ponerlo así todo ¿Vale? Suena una melodía seguida Esto ya es para más pro ¿Vale? Esto ya es más pro ¿Vale? Vais a necesitar muchos más materiales Para hacer esto ¿Vale? 1 1 2 1 2 3 Por cierto El bloque de nota lo podéis calibrar como queráis O sea Cuando más pulséis Más aguda va a ser la nota Hasta un lugar en el que se resetea Ahora os lo enseño Ahí está Va subiendo la nota Bueno Y se resetea la nota ¿Vale? Cuando llega la última nota se resetea Entonces pulsaríamos Y sonaría como una pequeña escala Pa, 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 pa Aquí he puesto 4 ticks Porque es lo que os recomiendo Si queréis hacer un timbre ¿Vale? 4 ticks ¿Vale? Porque si lo hacéis con uno Va a sonar todo súper seguido ¿Vale? Y bueno Si queréis hacerlo todo súper seguido Ya sinceramente Os recomiendo este otro Que lo toca todo a la vez ¿Vale? Y suena además mucho más Este sería el timbre más efectivo ¿Vale? Evidentemente Pues si todos los bloques de nota Estuviesen igual de calibrados ¿Vale? Suena pues la misma nota Ultra potente ¿Vale? Si esto lo rellenáis por toda la casa Claro Pulsan el timbre Y tú te enteras al instante ¿Vale? O sea Si toda tu casa está rellenada De bloques de nota ¿Vale? Por un timbre Pulsan Y vamos Estés donde estés Por ejemplo Si pulsan el botón Y tú estés aquí Te enteras igual Porque los bloques de nota Están debajo de tu casa ¿Vale? Entonces bien Hay que aprender A Bueno Aquí tenéis esto La melodía Que sería la redstone Un repetidor Redstone Las notas las decidís vosotros Y hay que aprender A Bueno Pues disimular todo esto ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo disimulo todo este redstone? ¿Vale? Recordad Los bloques de nota No los podéis tocar ¿Vale? O sea No podéis tapear Los bloques de nota ¿Qué quiero decir? Que no O sea Aquí sí que puedes poner un bloque Pero encima del bloque de nota No ¿Vale? Aquí no Entonces Bien ¿Cómo lo disimulamos? Podríamos poner cofres ¿Vale? Por si alguna vez Queremos de repente Retocar esto ¿Vale? Podríamos poner perfectamente aquí Un par de cofres Aunque bueno Yo recomiendo más Hacer ya directamente El suelo de vuestra casa ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que el timbre debería estar En el suelo Debajo del suelo De vuestra casa ¿Vale? Eso significa que Si ya tenéis la casa construida No vais a tener que destruirla Evidentemente O sea No vais a tener que hacerlo Pero sí que Bueno Pues os va a costar cierto precio Entonces bien Esto sería En plan Aquí nadie se entera Que hay un timbre Tú pulsas este botón Y de repente Te suena esta melodía Y te quedas fascinado ¿Sabes? Incluso puedes hacer juegos Como que suene una nota Y de repente Te pierden un diamante ¿Sabes? Pero bueno No os enseñaré más cosas Por este tutorial ¿Vale? Espero que os haya gustado Este pequeño tutorial Os he enseñado Todas las formas Que sé de hacer un timbre ¿Vale? Nosotros pulsaríamos aquí A mí el que más me gusta Sinceramente ¿Vale? El que más me gusta Para mi casa O es el de la melodía ¿Vale? Este de la melodía Así disimulado Este no me termina de gustar Este es más para canciones ¿Vale? El delay No es un tipo de De timbre O sea Sí que lo es Pero No es el más apropiado A mí el que más me gusta De todos Es el que suena Todas las notas a la vez Sinceramente Sinceramente Me encanta En fin chicos Espero que os haya gustado Este tutorial Por favor Decidme Que otros tipos De tutoriales Que haréis Y bueno Si os ha gustado Dadle a like Compartid Suscribíos ¿Vale? Y porque Os he enseñado Un par de trucos Con aquí Con estos Pequeños relojes ¿Vale? Bueno Relojes No del todo Sino Tiembres Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós